La Vida de la Vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El morir en el combate es el mayor error, no se muere más que una vez, la muerte llega sin dolor, el morir no es tan unir el combate, con más solidaridad y difíciles en tu brava. ¡Vadero al escenario! ¡Con el gorrillo de la mano izquierda y el brazo en alto gritar conmigo! ¡Viva esto! ¡Viva! ¡Con el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.